3, 2, 1 y va Y funciona Y si funciona, wow Ah, ya quiero jugar Segundo Tengo que desactivar esto ¿Qué pasa? Ah, sí, 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 ya, 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 agarro esto, Twitch, mira nada más, qué bonito jajajajaja jajajaja perfil agarro esto twitch mira nada mas que bonito me causa ansiedad mi propia perra voz perfil esa es mi voz esa es mi voz bueno como si no lo supiera agarro esto twitch mira nada que bonito me causa ansiedad mi propia perra voz perfil esa es mi voz esa es mi voz bueno como si no supiera no mames ya empezo con los ciclos no valiendo verga encierran mi propia merda bye 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 bueno contexto me hastie estaba jugando a Assassin's Creed liberations una campaña bastante aburridilla pero eh bleh ni modo ya ya la chingada lo que yo no 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 me voy por muerto ahora como si no voy a jugar a este juego hijo de su pinche madre a ver quítate a la verga pinche capitán pendejo estúpido animal baboso te quiero matar ahora ahora si que pedo que pedo ahi va no tiene para detras ahi va 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 no tengo para ah si barriles va 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 ah es que ah el juego dios esta de mi lado perra de mi lado agarrate pendejo ah aqui es mantener ah ah ok me acostumbre un poco a las ases cret 3 pero este también esta chido Hijo de ese bicho de madre ahí está Mamaron, mamaron, pendejos, pendejo, pendejo Se siente bien Perra Fash Ya, cagamos Mucho No mames, que alta definición, que chingo No se trata de necesidad, Carol Quiero alimentos que no me hagan enfermar Quiero paredes que resistan el viento Una vida decente Pues es lo que te está diciendo el amor ¿Qué te ayudas con esos corsarios? Calculo que unen Dos a los humo Vale No más de dos Prométemelo Pues es que son dos años, son ocho O tres meses De puro mar Creo que eran Creo que eran tres meses Ah, ni pedo Acabo de darme cuenta que el sistema de vida La barrita es muy similar que en Assassin's Creed Liberation O sea, si se Es una mezcla rara entre el Liberation y el tres Ok Como vergas, no Cuántos se tardaban en altamar ¿Tú también has tenido suerte? La Habana Debo ir a la Habana Bueno, ¿qué te parece si construyo un barco? Puedo pagarte ¿Acaso no es eso lo que os mueve a los piratas? Te daré cien escudos Te escucho Cinco semanas No lo harás 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 No tienes tanto Tres meses A la perga ¡Piratas, hijos de perra! ¡Wey! ¡La sonrisilla! ¡Yiii! ¡Te caché! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Voy por ti, pillastre! ¡Ah, cabrón! Tiene dos estoques ¡Guerra! ¡Venga, amigo! ¡Qué mal hemos empezado! ¡La vista de águila se ve pa' ¡Poca madre! ¡Esta es la vista de águila que prácticamente estoy acostumbrado a donde te dicen ¿Dónde está todo lo que necesitas? Está a unas cien leguas de la Habana ¿Vas a recoger esa distancia bien? Y si no mal me acuerdo ¡Ah, dime que aquí está! ¡Yiii! ¡Papá! ¡Níngale! ¡Ah, tercias reales! Por culpa de este juego Soy un vicioso de la historia Me encanta tener datos históricos Me fascina ¿Y era en esa isla donde estaba el cofre? O me la estoy cagando bien cabrón Es que esta isla estaba llena de chingaderas Llena, llena, llena Aca ahora ya comence una ninis Bueno ya Ya, dejo de hacerme pendejo ¡Pupupupupupupupupupupupupupu! ¡Pupupupupupupupupupupupupupupupupupupum! ¡Yiii! Bueno, no se le va a quitar lo muerto. Siento el perco raro. Y es verdad, con el red más rápido, excesivamente más rápido. O sea... ...y el motor de los movimientos es igual. Bueno, tiene diferencias mínimas. Mínimas e inapreciables. ¡Ay, pendejo! ¡Ay, pendejo! Ah, cabrón. Según yo ya se ve... ¡Ahí está! Verga, me paniqué. ¡Re feo! Extraña tanto el Caribe. Odio el calor, pero cómo te extrañé, hijo de perra. ¡Ah, sabía que no estaba loco! ¡Lo sabía! Ven, yo tenía razón. Idiota, presuntuoso. ¡Muah! ¿Dónde va? Quién sabe, carnal, pero ni modo. Te tocó ser manejado por un loco compulsivo como yo. Ese sonido me encanta. Pura droga, pa' mí. Pura droga. ¡Uy! Mapito, mapita. Mi mapa, te tocó. Gracias. Gracias. El observatorio. Permanecí varios días con mi captor, Branclam, interrogándole sobre todo tipo de cuestiones. Al igual que a mí, sobre todo el tiempo preguntaba el destino reservado para mí, el séptimo día le confesé lo que me afligía. ¿Quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué me mantienes prisionero? A la pregunta, Blahamp, río y respondió, no eres un prisionero sabio. Puedes irte cuando te plazca. Simplemente dinos, ¿dónde te gustaría ir? Y si está en nuestra mano, te llevamos allá. Su respuesta me produjo una estupefacción, seguida de ira. Entonces, ¿por qué me has capturado con métodos tan diabólicos? Raptor, ni más ni menos. Respondió, tu maestro acogió a un templario y ahora puede que sea uno de ellos. No podemos confiarle a esas semejantes hombres el cuidado de alguien tan valioso como tú. Mantente alejado, puesto que buscan el conocimiento que esconde tu mente, tus sueños, tus recuerdos y la ubicación de un lugar en antaño tan importante para ti, el observatorio. Esa palabra llamó mi atención, pues había oído antes recuerdo de un tiempo lejano. ¿Y qué quieres de mí, señor? ¿Y qué rí? ¿Robarías también los secretos que escondó en mi interior? Blahamp sonrió. Diría que no. Depende de ti compartirlos. O no, tus secretos te pertenecen y solo tú puedes revelarlos. Me trabo más que la chingada Caroline. El buen dunca. Sí, que es un prisionero de Inglaterra. Bla, 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 bla. El Edward Cain, güey. El 10 de marzo. Manchester 1, valió madres. Bueno, nació en Gales, no en Manchester. Es un personaje principal en Gales. Será interesante, podemos cambiar su voz en postproducción. Conozco un actor genial de Londres que sería perfecto. ¡Ay, váyanse el demonio! Pinches empresas culeras siempre intentando... Ajá. Cambiar su voz. Seguramente le van a poner la voz de un puto Star Talent a la verga. Típico de Sony. Ajá. Mudanza, angustiado, no tenía amigos. Ah, sufrió en la adolescencia. No, no, cierto. Le gustaba mucho estar en la ciudad. A la 16 había cambiado sus expectativas laborales de granjero por una vida sin futuro. Eludiendo sus responsabilidades familiares en favor a finales con 17 años. Conoció a una chica. Una mujer con medios modestos, pero seguro. Su amistad comenzó con cautela, pues la mano de Karolain ya se compra de vestido. Al tosco hijo de un cabrón mercante, bla, 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 bla. El amor. Surquio el amor. Sin embargo, sus sueños de granjero estás. Y su muy elevada opinión de sí mismo impidieron asumir la responsabilidad inmediata. Y se fue a la bebida, peleas y vagancia. Ajá. De los míos. A ver, ya quiero. Ay, Dios, ni salgo de mi casa a la verga época oscura. Le recuperó la vieja idea de unirse a la flota de Corsair y rumbo a la ciudad. Ya, ta, 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 ta. Eso es una arpía. Lo tiene amargado. Se nota que tenemos que odiarla, ok. Como su mujer es prudente y sensanta que era, Karolain intentaba disuadirle de extravagantes. Es una arpía, lo tiene de amargado. Seguro que se supone que tenemos que odiarlo, ok. No quiero que sintamos algún conflicto con las decisiones de él. Él es nuestro héroe y evitemos escenas de él bebiendo o apostando. Bla, bla. Entendió que la marcha era inevitable. No fomentemos la chingadera. Bla, bla, bla. Se acudió. Ja, 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 ja. Pasó mucho tiempo y a la verga está más largo que la chinga. Fueron 10 en regreso para Edward, una pequeña... Ja, 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 ja. Típico. Simplemente quieren quitarle algunos aspectos culeros a la personalidad de Edward. En fin. Ahora sí, ya, 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 ya. Mucho, mucho texto. Mucho perro texto la chinga. Brazaleta de plata. Bien, bien, bien. Algo bien, algo bien. Y un puto jaguar. A ver. ¿Cómo se volvió a subir? Va. Va. Pa, 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 pa. Encuentra al asesino. Ni pedo. Se van a aguantar. Pero por lo menos tenemos las nalgotas de... No mames, ¿y tiene unas nalgas? ¿Sí tiene nalgas? Desnalgado no está como otros. Sin prisa, pero sin calma. Que la verga. Fragmento uno. Niom, 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 niom. Aquí. Abajo. El movimiento sí lo siento más fluido que Liberations. La neta. ¿Qué, qué joya? Ni pedo, pa. Se murió. No mames, qué puto gozo. El nalgón, el nalgón, el nalgón, el nalgón. Aquí es para viciarte al juego, la neta. Porque la cámara solita, solita se pone las nalgas de ese güey. ¿Qué te ignoró, dice? Dice que le importas a un carajo. Bellaco. Bucanero de agua dulce. Me acuerdo cuando se sincronizaba, pero con la Y. Y que para poder agarrarse a vergasos tenías que aprenderte que... No tenías que aprenderte tanto. Que simplemente era... Era... La crucecita de los botones. Los pinches botones. Así mero. Como eran. Que necesitas tu mano derecha. Usas el botón... X. Porque está... Digo, el botón... ¡Ah, la madre! Que necesitas tu mano derecha. Utilizas la B porque está a la derecha de la cruzeta. ¿Con qué vergas lo mató si no traigo que oculta? ¿Quién sabe? Ahí está. Es para, puto. ¡Ay, güey! Sí tuvo los huevos. Mi pedo. Se acaba la exploración por ahora. No mames, Edward tiene las habilidades intrínsecas de un asesino. Este güey sí se mueve chido. Se mueve cabrón. ¡Ah! Esto es lo que me mamaba de este asas script. ¿Qué puto? Pinche asesino en esta botella, güey. Bueno, vamos a darle el beneficio de la duda porque estaba herido. Ajá. Claro. Señor Duncan Walpole. Acepto su generosa oferta y aguardo con impaciencia su llegada. Si de verdad posee la información que buscamos, sepa que la recompensaremos generosamente. A pesar de que no tengo el placer de conocerle, confío en poder reconocer la indumentaria de su orden secreta. Por tanto, acuda a la Habana sin demora. Será recibido como un hermano. Su más humilde sabiduría, el gobernador lauteano de Torres y Ayala. El Ayala. Señor Walpole, cobremos esa recompensa. Nótense, nótense que el símbolo de los asesinos es como esta en el pinche... En todos los... En todo bien, excepto en la villa. La villa está al revés. Y en el... Pinche... Bolsillo. Ahí está. Eso sí está bien. O sea, es joyita. Este juego es joya, entre joyas. Y que me perdone el Assassin's Creed 2, pero... Como amo este juego, lo amo. Lo amo excesivamente. Si fuera legal, me casaría con él. O sea, o sea, la neta. Bueno, ya. No pude por los medios que quise. Ah, qué pende... A ver. Sube. Sube. Joder, perro. Joder, perro. Joder, perro. A ver. Detrás de la cascada... Esto. La melodía. Es. Ok. Ok. ¡Papapam! No, no, no Ahí está Ay, yo sé dónde está la chingadera Si no la otra por la primera va a tardar un chingo Y esa canción sí está bien buena No mames Ya pudo Nunca dudé de mí No, 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 imposible Impensable Impertinente Imperio A lo mejor en cuestión de búsqueda Como que estas haces creer no está tan chido Porque Tiene un problema muy cabrón y es que el mapa te está diciendo todo, 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 todo Imposible No hay misiones que te digan Ah, vente por aquí, no, por acá Todo Se lo dicen Pero el mapa está más chido Si es una vista aérea prácticamente Y me encanta, me encanta que sea una vista aérea Puras conveniencias de guión Que Edward tenga habilidades Si no es por Bueno, sí, 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 sí Es una Pues quién sabe A ver Parkour Parkour, parkour Pues casi todos Y en este mismo juego También te dicen de que La vista de La vista El juego de águila La vista de águila prácticamente es un Es un don que la mayoría de humanos tienen pero no desarrollan Porque se supone que todos tenemos esta mezcla rara de genes Pero Fumadas del juego, la neta Pero yo le perdono todo por esa cara de De me quiero suicidar Míralo Con los ojos hinchados Todos enrojecidos Seguramente tiene la peste Y no lo dudo ¿Cuáles eran las enfermedades de esa época? Ni idea No La Ay, cómo vergas Es que está difícil de justificar La carta que sea tan sonso Para mi gusto Así que Carnal, qué bueno que hayas traicionado tu orden ¿Sabes qué? Jálate Jálate con nosotros No hay pedo Nosotros te recibimos Te queremos mucho Y te vamos a pagar No hay pedo Sabemos como Más o menos como luces Sabemos que usen capucha siempre No mamen Cambien la vestimenta Ah, sí, es cierto Qué pedo O sea, hoy en día Si es muy común Utilizar capucha Y era común En el primer Assassin's Creed Porque Monjes Ajá Libera al mercadero Ok, no dice nada Una pena Sí, ya sé, güey Esto se lo conozco Como Paz Ay, allá arriba Estaba la chingadera esa Lo que me pidáis Ah, no están las hojas No, Dios Llevaos mi la chingad Llevaos lo que queráis Ah, os pagaré Lo que me pidáis Qué fácil Creo que es algo Medio molesto La En la saga De que sea demasiado fácil Llevaos lo que queráis Va a ser ese pendejo La gente Llevaos mi azúcar Llévatse lo que Llévense mi azúcar Lleven ¿Cómo vergas va la línea? Espérame Ah, está raro ¿Dónde están mis espadas Pistola Estas meras Ups Yo iba a poner Sonido No, general Yo quería activar los subtítulos Ok, ya Si no me aprendo Una saloma Tan siquiera Una sola saloma Si me voy a desopcionar De mí mismo Pendejo Ah, como no Verga No pude hacer eso Ya, güey Ya, ya Levántate Vamos Vamos Mi sonrisa Concretamente, güey Mil veces, gracias ¿Es tuya? ¿Eh? Sí, es mi nave Pero Aquí yace su pobre capitán Y no soy ducho En el arte de navegar Yo puedo pilotarla No temas No pretenderá Fugarse con mi barco, ¿no? Soy Duncan ¿Cuál es tu nombre, amigo? Steve Steve Bonnet ¡Oh, el Bonnet! Que Dios no bendiga Ah, es un alivio, señor Yo también me dirijo a la Habana El destino nos une Seremos aliados, pues Eso me tranquiliza ¿Y eso que le tomé por un pirata La primera vez que la vi? ¿De veras? Sí Tiene una singular manera de desenvolverse Rápida y eficaz, si me permite Me dio un buen susto Pero Después de lo que ha pasado Creo que ha sido un día Muy venturoso ¿Eh? La sonrisa más Linda del mundo ¿Cómo me cae bien ese muchacho? Sin una barca de remos Me temo que habrá que nadar Hasta mi barco Pues vas, carnal Lo peor que por... Ajá Diecinueve 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 Todo esto Vamos a verlo nadar Quiero verlo nadar Mírenlo como va Como va Sí Planeta A ver Ajá Es esto Supongamos que es el barco De este wey Hay dos piedras Simón Dos palmeras juntas Entrada de una cueva Viene 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 ¿Y es que está? Vamos a verlo nadar Vamos a verlo nadar Vamos a verlo nadar Ya está completada Prácticamente Mira como da pataditas Ah cabrón Bienvenido a bordo Aventura Es una buena forma De verlo Cabrón ¿Cómo terminaste aquí adentro? No mames Güey ¿Qué hiciste estúpido neta? ¿Por qué te metiste aquí Si el mar está? Bueno a lo mejor era porque Venía de aquí Se intentó meter por aquí Intentó ver qué pedo La verde No sé qué La cagó Vamos a todo vela Ja 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 Esos marineros parecieron inquietos Ante la idea de que los piratas Merodearan por estas aguas ¿Crees que es un peligro real? Quizá Pero la mayoría de los piratas Patrullan el paso de los vientos Flamencos Ah entiendo Sí Ten su estrecho Muy en la Pero yo no me preocuparía Por un ataque pirata De verdad Si a dicha Mi nave es pequeña Y no contiene Nada de gran valor Caña el núcle Y sus hermanos Alba Ron Ese tipo No sé Ningún pirata Con sangre en las venas Ignoraría un barril de Ron Bueno Sí Supongo que eso es verdad Sí Carnal Grinquete Juanete Juanete mayor Juanete Es A la madre Compranle un buen calzado Qué bonito Ay sí Hay menos cosas que hacer Pero Uff Eres un marinero nato Duncan Pasé una buena temporada Al timón hace un tiempo Fueron dos años En la mar Como corsario Que me aspen Tu vida ha sido de fábula Si me lo permites Tan llena de aventura Qué maravilla En efecto He visto muchas cosas extrañas El aventuras Buen trabajo Muy prometedor Ah cabrón Como que prometedora La verga La luz Muy bien Con cuidado Eh hola Ya estás de vuelta Eh Qué pedo El cien por ciento Bien Las cifras son correctas Comprobemos que no te hemos frito el cerebro Qué Ahora mueve la cabeza Y mira hacia estas luces Aquí Mira arriba Ay uy Pa' acá vea Oye Oye Pa' acá vea Ocurre algo Eso es Abajo Voy a hacerme pendejo Con permiso Estás bien Necesito que mires a estas luces De una en una Ya espero si pendeja A ver Ay Qué buenos bajos A la verga A ver Una buena Con un punto Tan chida como la mía Tan chida Hay que ver Servidores No 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 Ya Por ahora todo bien Vamos ponte en pie Eh Bien Bienvenido al proyecto Sujeto 17 Chinga tu madre Este arco Vas a necesitar esto Muy bien Probando Probando Uno dos tres Hola Bonjour Según Funciona Muy bien Vamos a dar un paseo Veo que has participado En estudios de la memoria Pero no a este nivel Lo cual me sorprende Se te da muy bien El flujo de datos Es muy estable Eh Impresionante Este edificio Apenas tiene seis meses Pero el estudio Pero el estudio A la verga Lleva en funcionamiento Desde 2010 A cabrón ¿Ya conoces Liberation? Fue nuestro primer título En usar el Animus Aquello solo fue la punta Del iceberg Pronto Pondremos a la venta Servidores del Animus Para que La neta no estuvo chida Por supuesto Por supuesto Serán experiencias pasivas Modificaciones de la historia real Pero solo las partes divertidas Y creemos haber encontrado El tema perfecto Para nuestro primer largometraje virtual Piratas en el Caribe Y ahí entras tú Va, va, va No mames Sean, ¿qué haces aquí Hijo de tu puta madre? Sean, Sean 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 No mames Reve, Reve Reve, Reve, Reve Reve Me conoces Yo te conozco Ya, está bien Ya, te dejo de mamar Este es para ti Nuestra herramienta principal Tu comunicador Enciéndelo y echa un vistazo Es práctico Te dan una pinche Neta Prácticamente te dan un Decisión tan Una nueva forma De entretenimiento Inspira Ajá Ajá Claro Chinga tu madre Guarren Ajá Disforcición Abstergo es pionera En el apoyo Sindicato Ajá Y puras mamadas Conciente de su responsabilidad A la hora De ofrecer Oportunidad De estabilidad No, no mames Que puta Verga Mamada El nacimiento Del primer dispositivo Ánimos Tras 25 años De pruebas La memoria genética Está lista Para el consumo Público Y nuestra Estar O marcha La edición De un piloto De entretenimiento Ajá Entretenimiento Con una nueva simulación De gimnasios De inspiración histórica Blablabla Tu rol A lo mejor es Queremos que te sientas a gusto En tu estación de trabajo Quizás descubras Una tecnología Antigua En tu beneficio Tu horario es de ¡A la verga! Ah no Ah, espérate Está Está A las 5 Sí Casi ni se nota El abuso laboral 3.000 horas Dispondrás De una semana Libra Tras pasar 3.000 horas En el ánimos O un año En Astergo Entertainment Un segundo Abremos la calculadora Y observamos que 3.000 Entre 24 Son ¿Ah? ¿125 días? ¡No mames! ¿Ah? Tras pasar medio año En el ánimo Es si ya tienes vacaciones Oye no mames ¿Qué pedo con estas prestaciones? Está chido Mejor dan seguro de vida En la industria Aries comunes ¿Ok? Ajá Diversidad E igualdad De género Chido Chido No divulgación Que digas lo que quieras Excepto lo que estás trabajando Es adquisición Extracción Exploración Exploración Y edición Y el plano de edificio Ok Nosotros nos encargamos De la Es porque el comunicador Es tu guía Para moverte por aquí Que me deicó Cuenta francesa ¿Qué huboles? No mames Que me puedo ir sin ella Está chido Este güey muere en West Dogs Buen Jog Sujeto 17, línea Kenway Haytham, ¿o era Connor? Edward, el pirata ¡Ah! ¡Ah! ¡Al abordaje! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué emocionante! ¡Suerte! Melanie, ¿podemos hablar en tu oficina? Deja que termine de explicarle todo y te veo en cinco minutos Sebon, ha sido un placer Bien, esta es la planta del sujeto 17 Estamos buceando en los recuerdos de un generoso donante Desmond Miles, estamos extrayendo lo mejor de su ADN Y con lo que obtengamos, esperamos crear unas experiencias fantásticas ¿Dónde te has metido? Mío Ya nuestras herramientas son expresiones genéticas de nuestra mente y cultura Actividad mental y cultural Puesto que nosotros somos expresiones mentales y cultura Podemos afirmar Que este mundo es como ahora Y como siempre No es una expresión de la primera voluntad Una expresión de sus esfuerzos Y por ello nos pertenece a nosotros Sin ella Los cables, los circuitos, la red de telecomunicaciones Cursan el mundo Hoy le pertenecen a ella Y deben de convertirse en su cuerpo y mente ¿Quién es ella? ¡La verga! Vaya esto lo cambiado Este par de piernas es yo Un genio informático Está reparando algo para ti No reparando Calibrando Calibrando Eso Pues aquí está Tu estación de trabajo del Animus Es toda tuya Así que siéntate Relájate Y consíguenos buenas imágenes Si necesitas algún consejo o truco El Animus contiene tutoriales Así que no tendrás ningún problema Ok Vendré a verte más tarde Buena travesía Chill Chill away Sabiendo que la vida es a la vez sagrada y profana De calculable y despreciable, fugaz y eterno Nos sometemos sabiendo que la vida puede brotar tanto de pantalones primordiales como de una inmunda placa de pétel Nos sometemos sabiendo que los que vinieron antes nos envidieron de vida y que pueden arrebatarnosla de inmediato si los estrofiamos o rechazamos su plan original ¿Qué hijos de puta? Bueno, pasear Este web va avanzado Esto también va más bien Otro Que sirvan de ejemplo las grasas saturadas, los jarabes de raíz ricos en fructosa que nos envenenan La soya que sabe transformado a los hombres Que se sabe que ha transformado a los hombres en mujeres Ay, ya empezamos Los ordenadores que cuentan tan deprisa que no nos podemos seguir su ritmo Ni siquiera deberíamos Intentarlo Puesto que somos una raza imperfecta No vista De responsabilidades en envoltorios de tejido y hueso Necesitamos amos para sobrevivir Reconocer quién es nuestro maestro Ah, pero como chinga el vato Que todo el mundo esté contento ¿Puedo decir que no se volvamos a trabajar? ¿Qué es el mejor trabajo? Las otras están aquí. Queremos que todo el mundo esté cómodo. ¿Es todo lo que nos sienta motivado si sigues cantando los trabajos de esta manera? Lo que queremos es que todo el mundo encaja en una agradable burocracia, cada uno en su sitio. ¿No se puede dejarlo en la ciudad de México? ¿Eso es una locura? ¿No se puede dejarlo en la ciudad de México? ¿Entonces cuándo sea posible que todos sigan aquí los que los graciosos en la oficina? ¿Que todo el mundo esté contento? ¿Uno es todo lo que nos sienta motivado si sigues cantando los trabajos de esta manera? ¿Lo que queremos es que todo el mundo encaja en una agradable burocracia, cada uno en su sitio. ¿Qué? ¿Qué? Que nos están explotando, dicen. ¿Fue en los siglos XVII y XVIII durante la revolución industrial cuando el mundo se convirtió en un lugar indecente alejado del propósito original? ¿Entonces cuándo creamos máquinas industriales en los ingredientes? Blablablablablablablablablablabla. Ah, ¿pamear? ¿Si me puedo sacar el penin y el... no, 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 no es tan avanzado, ¿verdad? ¿Y si me oculto? ¡Sí! ¡Valabana! ¡Vatante! ¡Vاش! ¡Valabana! ¡Va! Puts Que vole Eh, ya ¿Son todos los post-its? ¿Que puedo ahora? Post-its Post-its Ah, ya que Ah, mira, si estás aquí Güey, tus ojos brillan de una manera muy siniestra La verga Bueno, te quiero mucho, gracias Bienvenido al Animus Omega La herramienta de estudio de la memoria remota De Abstergo Entertainment Si tienes preguntas, comentarios o dudas sobre el funcionamiento de tu consola Animus Contacta con tu supervisora del proyecto Melanie Clement Te has registrado como parte del proyecto sujeto de... China es su madre, se llamaba Desmond Estudio principal es Edward James Kenway Nacido el 10 de marzo de 16193 Calibración completada Señales normales Sistemas optimizados Transmisores extra neuronales activados Ah Quiero pensar que esta máquina no hace efecto sangrado Ay, güey, si le metieron render Llegamos Llegamos La Habana, La Habana, La Habana, La Habana, La Habana Estuve aquí una vez Fue un verdadero cuestión para los sentidos ¿Conoces a alguien? No, no, tan solo trato de parecer amigable No querría que me tomaran de nuevo por un pirata Sí Los granujas petulantes como tú Debéis ser cautos Granuja A la verga Es de locos pensar que España e Inglaterra estaban en guerra dos años atrás Veme aquí Confiando con los españoles como si fuesen mis primos Te van a madrear, güey ¿Pasa algo, Duncan? No, no es nada Arena en los calzones ¿Cuál es el mejor sitio de la ciudad para echar una cabezada? Ya sabes, una buena siesta Ah, yo me dirijo a una taberna para reunirme con unos mercaderes Podría mostrarte el camino Adelante, pues Confío en que te quedes un rato mientras mantengo mi reunión Será una línea de entender cada hombre que tú vayas Por si surge algún malentendido Podría quedarme un rato y tomar un trago Tienes toda la razón Yo mirando que tengo seis mil Ah Ah, está más colorido que en el Xbox Hola, señoritas ¿Conoces a estas mujeres? No Cobran por esa clase de privilegio Unas cuantas docenas de reales la hora ¿Te gustaría conocerlas? No Por Dios Soy un hombre casado Los casados son su fuerte, amigo Planeta, carnal Te ves bien tierno Para ir a juego ¡Ay! Préstanos unos reales, amigo Te he salvado el rellejo Gracias No está ya es un sable, ¿verdad? Creo que nos hemos perdido Da igual Así la vista Pues sigue siendo un estoque Una taberna con una especie de patio interior Va Todo buen marinero Debe tener anzuelos por dedos La verdad En esa ciudad creció el gato con botas ¿Está más así a huevo? No queda lejos No te registran con el implón Aguanta Me ha bespaticado Dios mío, ¿qué voy a hacer? Clas Detente o te romperé las piernas cuando te pille Pinche ratero ¿Ya me dejo libre? ¿Ya me dejo libre? ¿Ya me dejo libre? Chau 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 Sube, sube, eso. Muy bien. Voltecitas, voltecitas sexy. Y no sé qué hay ahí, pero dice lugar prohibido. Y me pela la rieta si es prohibido o no. ¡Mandos! Los manuscritos tienen grandes vergas chicalas, carnal. Y yo, ah, bueno. ¡Oh! Mamalón. El oficial encubierta. Bonchin robado, ta-ta-ta-ta-ta-ta. ¡Ah, la madre! ¡Ah, Chintriolas! Imperio Brontánico. Y ya. Pa, pa, pa. Hay una disculpa, camarada. Verga, no le entendía a eso. Cuando era niño. Al Chile, cuando dijo, es que necesitas dinero para conocerla, dije, ah, que mamonas, que cabronas. Ah, pichis culeras. Nomás para conocerlas. Ni que me fuera a ser su novio o algo. Ni angle. Vale. Ups. No. ¡Suscríbete! ¡Ah, quieto, güey! ¡Ah, el room! Tómate tu tiempo, estaré aquí. Es curioso encontrar un galés en las colonias españolas. Yo soy inglés. Hago tiempo hasta que me reclute para la próxima guerra. Suerte que el rey Jorge tiene a un borracho como tú a su servicio. ¡Eh! ¡Eh, tú! Ya he visto esa cara antes. Eres amigo de los piratas de Nassau. Cierro el pico, te lo llenaré de plomo. ¿Me entiendes? ¡Eh, igual! ¿Verdad? ¡Oye, le he avisado! Si queréis pelear, la tendréis conmigo. ¡Vamos, muchachos! He visto a Damas a rear más fuerte. ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Destejad la zona! ¡Lleguen soldados! ¡Corre! ¿Tú me vas a abandonar? ¡Volveré a por ti! ¡Perro inglés! ¡Volveré a por ti! ¡Volveré! ¡Volveré a por ti! ¡Volveré a por ti! ¡Suscríbete al canal! 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 campaña larguilla no 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 para arriba eso no ya no se le ven las nalgas no aún no está tan grande como lo recordaba a ver y 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 Esto si es un pinche mapa enorme Si es un pinche mapa enorme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya cagué ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya se volvió, ¿verdad? Ahí ya se voló 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 Ah, que la verga Ahí ya se voló 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 Bueno Tengo línea de tiro Acorralando, muchachos ¿Veías que no te veríamos? Objetivo a la vista Tengo línea de tiro ¿Crees que puedes despistarnos? Tengo el que llorar Tengo la compañía Sigo la compañía No, 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 no No, 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 no ¡Ajtos a inicio! Tengo la esta Poncia una A la la Pouy Estas espadas no tienen filo por ambos lados. Bueno, esto ya, 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 ya. Ya, 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 ya. 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 Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Solo falta un 3, ya no veo mucho Ya he sufrido suficientes, dejadme en paz, maldita seas Capitan Headway, justo a tiempo Capitan Headway, de nuevo a bordo Capitan Headway, de nuevo a bordo Capitan Headway, de nuevo a bordo No, ya Eso me pasa por no tener hoja oculta, corre, corre, corre No te muevas Más rápido, perdemos terreno Capitan Headway, de nuevo a bordo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dios santo! ¡Un návico! ¡Un tipo, imprudente! ¡Un návico! ¡Un návico! ¡Muerto! ¡Eh! ¡Dentro! ¡No! ¡Una renada! ¡No pienso dejarle pasar! ¡Muerto! 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 Y eso que no estoy usando casi ningún recurso Han escapado el fuerte y hay que matarlos ¿Dónde están tus amigos? Entrégame al asesino ¿Qué te va a estar encapando? 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 ¿Por qué siempre? ¡Ay! ¿Qué te va a estar encapando? ¡Está solo el wey! ¡Aquí! Ya esta misión principal Y ya Le paro Y ya me pongo a hacer mi Lo demás La neta nomas quería mostrarle Como es la verga Como es este juego Lo más probable es que me la vaya a poner Yo solo a jugar Y después A Unity Solo mostrarlo también en Unity Y a devorarlo Y ya Ok Ata chico palao No No mames Hasta llora el wey Ah si si paso ¿Y mi azúcar? Ah, par bien Lo siento amigo, es culpa mía No quería llamar la atención de los españoles Ah, no pasa nada Desgraciadamente Los soldados me confiscaron el azúcar Y todo correo Mierda ¿A dónde han ido? No tengo ni la más remota idea Supongo que esos amigos lo sabrán Pero no entenderán mi perfecta dialéctica Así que es mejor que no Mierda Muy bien, sigámosle Y recuperemos mis mamás ¿Y mi azúcar? Sí, te sobran las... Ya veremos qué ocurre No te molesta que vaya contigo, ¿verdad? No si cierras el pico y te mantienes oculto ¡Vengan todos! Creo que le estoy cogiendo el tranquillo a esto Silencio Me temo que nos persiguen Atrás Es la mejor idea que has tenido Buenos días Llegan tarde Sí, señor Nos sentimos mucho Nuestro capitán nos ha retrasado ¿Quiere al capitán Mendoza? Sí, señor Arden deseos de conocerle Pero debe asistir a una... Una ejecución, señor Muy bien, señor Cuando suene la campana Moremos Bien Sí, señor Me encantaría Sobre todo si es Mendoza quien acciona la trampilla Me debe dinero por unos esclavos que le vendí Por supuesto, señor El capitán Mendoza le pagará Tenemos azúcar y otras mercancías para vender Excelente La campana, señor La ejecución va a comenzar No perdamos tiempo Sí, vamos No perdamos Por aquí Por aquí No perdamos No perdamos ¿Qué pasa? No quiero reales, quiero mercancía, cosas que pueda vender. Ah, corron, azúcar. Sí, sí, tenemos un azúcar excelente. Le robamos unas cajas a un inglés gordo anoche. ¿Inglés? Sí, azúcar de barrotos. Muy bueno. Lo guardamos en el castillo después de que aquel hombre empezase una pelea. Yo dejándonos todo el azúcar. Es un buen comienzo. ¿Puedo acompañarlo hasta aquí? No, señor. Creo que el capitán Mendoza se lo enviará. Ya lo verá. No, señor. Es el tiburón. Trabaja para el gobernador Torres. No, señor. No, señor. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Para acá! Escapó por el otro lado ¡Hijo de puta! ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡La verga! ¡Quítate! ¡Gracias! Así le pasó a un primo Lo agarraron los federales y lo colgaron así Ni pedo A ver A ver ¡Tú! ¡Estás muerto! ¡No irás a ningún lado! ¡No! 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 Y me valió verga el anonimato no 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 sube 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 la atalaya y nos vamos y se murió y rann rann bueno No es que aparezca tan fácilmente Procedas que apareces de la manera más fácil Qué culero, Eduard No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no marfilo de una chingadera, no creo que atraparan a tantos, ¿verdad? No pueden estar tan pende... No, no, sí, sí, están. Ya está misión y ya me fui. Bueno, ¿te quedarás mucho tiempo? Sí, unas semanas. Luego volveré a Barbados, al tedio de la vida doméstica. El tedio no te conviene. Navega hacia Anasau. Vive la vida según te apetezca. ¿No dicen que Anasau está atestado de piratas? Parece un lugar muy sórdido. Sordido no, liberado. Oh, Dios. Sería toda una aventura. Pero no, no, soy marido y padre. Tengo responsabilidades. En mi vida no todo es socio y placer. Sí, es verdad. En realidad me llamo Edward. Duncan solo es un apodo. Ah. Nombre secreto para tu reunión con el gobernador. ¿Cómo te amo, gordito hermoso? El gobernador. Creo que ya le he hecho esperar demasiado. Ah, chingue su madre. La reunión con el gobernador y ya. No hay pedo. Ah, chingue su madre. La reunión con el gobernador y ya. No hay pedo. Ahí está. Vamos a ahorrarnos tiempo. Y si ahorra tiempo. Ahora que... Pues con una pez echida, si ahorra tiempo. Almeja, mejillones. Camaroncitos. Chupas, tragas, muerdes. Y se... Chupas, 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 chupas. Chupas, chupas, chupas. Ni modo Murió ¿Qué se le va a hacer? Por pendejo Debería haberlo pensado mejor Creo que es de los... Edward es demasiado rápido asesinado Creo que no hay un buen sistema de combate aquí Está muy... Sin emoción Muy equis al sistema de combate aquí Muy equis Duncan Walpole de Inglaterra para ver al gobernador Creo que me está esperando Sí, señor Walpole Entre, por favor ¿Estás guapo? ¿Tú, mi perra? ¿Y tú, mi zorra? ¿Ese es el hombre? ¿El... ¿Cómo lo llamabas? ¿Asesino? Sí Duncan Walpole Debería haber llegado hace muchos días No me gusta que los extranjeros se paseen por nuestra ciudad No me fío de... Ah, él tiene miedo El gobernador tiene invitados Todos, franceses e ingleses ¿Eh? ¿De un hombre rudo? ¿Y le supone un aspecto más respetable? Lleva meses en la cama Ser indulgente con él Eh, no mames Ni una duchadita, carnal Ah, culero ¿Saludos, caballero? Debes de ser Duncan Walpole ¿No es cierto? Sí, sí Eso creía Woods Rogers Un placer Woods ¿El Maderas? Es horrible para las descripciones ¿Perdón? Mi esposa La conociste hace unos años En la mascarada de Percy Ah, claro Ya no escucho Sin duda para darme celos Ah, se pasó ¿Cómo vas es? Julián de Cass Espero que tu conversión a nuestra orden sea sincera No me gustan los asesinos Y los mentirosos Menos Upsi Upsi ¿Qué tal un poco de ejercicio, Duncan? El viejo todavía no está listo Tienes mis dos mejores pares de pistolas, Duncan Trátalas Cuatro pistolotas Las trataría como a mis hijos Pero unos cuantos tiros Familiarízate con ella Una vez combatí junto a un hombre Que llevaba nueve encima Les pudo iros en combate Tanto cuando llegó la hora Por desgracia Seguro Espero que un día Fabriquen pistolas Con capacidad para cuatro balas ¿Ya no? ¿Guapo? ¿Guapo? Duncan ¿Y tu hoja oculta? Nunca he visto a un asesino tan mal equipado Ah Estaba tan dañada que la tiré Ajá Tú eliges ¿Dónde las has encontrado? No las encontré Las cogí Son recuerdos Dos hojas Es la costumbre, ¿wí? Sí, la costumbre Duncan ¿Tendrías a bien ofrecernos una pequeña demostración de tu técnica? Bueno Por favor Nos sometimos a un entrenamiento mientras esperábamos tu llegada Sería una pena que partieras antes de verte en acción Sí, por supuesto Si hay tiempo, os demostraré con mucho gusto lo que... Lo que sé Aquí estamos La situación se adecua a tus habilidades ¡Adelante! Es de una gran simpleza Una hoja entre la multitud Nada ostentoso Rápido y limpio Muestranos otra técnica Usar una bala de heno como estos dices es muy ingenioso, ¿no crees? ¡Dios! ¡Eso es! La discreción Nunca está de más destacar la ventaja de la sorpresa, ¿verdad? Sobre todo al otro lado de una esquina ¡Que me aspen! ¡Qué truco tan astuto! El asesinato aéreo desprende una belleza jurídica A pesar de la ostentación ¿Nos lo muestras? ¡Magnife! ¡Ah! Juego de niños Traicionar un golpe mortal a esa velocidad ¡Montier! ¡Qué ataque tan potente! ¡Es fascinante! Los asesinos te han entrenado bien, Duncan Has elegido el momento perfecto para abandonarlos Corriendo un gran riesgo, supongo Traicionar a los asesinos no es bueno para la salud Bueno, tampoco lo es beber licor Pero siento atracción por el peligro ¿Y qué haces aquí exactamente? ¿Eres socio del gobernador o esperas audiencia, como yo? Pistolas, espadas, cañones, granadas Proporciono cualquier cosa capaz de matar a un hombre Una especie de traficante ¿Qué tal está tu esposa, Capitán Rodgers? ¿Se encuentra aquí, en la Habana? Confío en que esté bien, pero no lo sé He estado unos 14 meses en Madagascar persiguiendo piratas Nos costó erradicar a los criminales, pero lo conseguimos Confío en poder usar el mismo método en todas las Indias Occidentales ¿Y cómo trataste a los de su condición? Sencillo La mayoría de los piratas son tan ignorantes como los simios Les hice elegir entre regresar a Inglaterra, pobres como ratas, pero libres O ser colgados en la hora Oh Imagino que Nassau será tu siguiente objetivo Muy inteligente, Duncan Así es Te deseo mucha suerte Gran Maestre Torres El señor Duncan Walpole ha llegado Sí Te esperábamos hace una semana Lo siento, Gobernador Mi navío fue atacado por piratas y naufragamos No llegué hasta ayer Una lástima Disculpa la pregunta, pero lograste ocultar a los piratas los artículos que me prometiste Sí señor, así es Increíble Los asesinos tienen más recursos de lo que creía, pero Eso no basta para disuadernos Es un placer conocerte al fin, Duncan Te esperábamos Caballeros, tenemos mucho de que hablar Válido caca Por fin nos reunimos Y qué compañía tan continental Inglaterra, Francia, España Todos imperios tristes y corruptos Ahora sois templarios Los secretos y auténticos legisladores del mundo Por favor, tended vuestras manos Tomad nota de nuestro objetivo Guiar a las almas perdidas Hasta el camino de la calma Guiar los deseos perdidos Y calmar los corazones emocionados Guiar las mentes perdidas A ideas seguras y subidas Que la luz del Padre del Entendimiento Nos permita comenzar Hace décadas el Consejo me encomendó La misión de hallar un lugar olvidado Que nuestros precursores llamaron observatorio Aquí, en las Indias Occidentales Mirad esto Mirad estas imágenes y memorizarlas Narran una historia tan antigua como importante Llevo dos décadas Decidido a dar con ese observatorio Dicen que es un lugar que oculta Una herramienta de gran poder y utilidad Allí hay una especie de esfera armida Un dispositivo que nos concederá El poder de localizar y vigilar A cualquier hombre o mujer de la Tierra Esté donde esté Imaginad lo que supondría disponer De un poder semejante Con ese dispositivo No habría secretos Ni mentiras Ni engaños Solo justicia El panóptico Eso es lo que oculta el observatorio Debemos conseguirlo para nosotros ¿Sabemos dónde se encuentra? Pronto lo sabremos Tenemos al único hombre que lo sabe Se llama Roberts Aunque antes lo llamaban Sarp Hace 50 años que nadie ha visto A un sabio auténtico ¿Estás seguro de que este lo es? Estamos seguros Los asesinos vendrán a por él Sin ninguna duda Pero Gracias a Duncan Y a la información que nos ha traído Los asesinos no nos molestarán mucho más Todo se aclarará mañana, caballeros Cuando conozcáis al sabio Hasta entonces Brindemos Juntos encontraremos ese observatorio Con su poder Caerán los reyes Temblará el clero Y conquistaremos mentes y corzones Viva Viva Ya, ya Marte Vámonos Descansa Mañana llega la flota de indias Y con ella Tu recompensa Después Trazaremos nuevos planes Esperaré Impaciente Excelente Nos vemos en los ¿Lo puedo mirar? ¿Lo puedo mirar? Le quiero hacer Y ya Ahora es Mucho tiempo Ahora sí A jugar yo solito Sin ayuda de nadie Y que se chinguen todos Los Matetas P Floce Comp status Mal Casi La 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 La